Gol de Boca, ahí Brindisi. Boca Juniors 1, Racing 0, aseguró Brindisi. Ahí está, también llegó el gol de Leroyer. Atención al remate, el remate, gol. Gol Artico Chea, gol de Racing. Gol Artico Chea, Boca 1, Racing 1. No es el primero que consiguió el Artico Chea pegándole de primera a una pelota fuera del área. Como vieron, sale el tiro de esquina, una pelota abierta. El Artico Chea que la toma de frente, un derechazo violentísimo, junto al palo izquierdo de Rodríguez. Que no se confilió de dar con número 2, Gustavo Costas. 3, Olarán. 4, Vázquez. 5, Ludueña. 6, Fabri. Número 7, Acuña. 8, Medina Bello. Número 9, José Raúl Iglesias. 10, Colombati. Número 11, Walter Fernández. El técnico, Alfio Basile. Por su parte, Boca Juniors. Lo hace con Gatti en el arco. Número 2, Domenech. 3, Jravina. 4, Abramovich. 5, Villarreal. Número 6, Cuchufo. 7, Graciani. 8, Melgar. 9, Gutiérrez. 10, Tapia. Número 11, Tesone. El técnico, Roberto Zaporiti. Cerca tuyo, Horacio. Me decía Enrique. Ahí está Rubén Paz. Nueva adquisición del Racing Club de Avellaneda, Uruguayo. Seguramente será presentado oficialmente. Va mirando Vázquez. Viene, viene el centro bajo. Pareció por lo menos bastante más bajo de lo que pretendía Vázquez. Ahora va Fernández para meter adentro. Fernández Iglesias que llega para el calza. ¡Sol! ¡Gol! De Racing, Toti Iglesias. Sorpresivamente se va Racing al ataque. Y alcanza el gol con una pelota enviada muy alta desde la izquierda. En forma casi desprolija. Toti Iglesias observando atentamente la llegada de la pelota. Y un poco dando, por supuesto, la personalidad del goleador en la jugada. Pone el 1 a 0 para Racing con un cabezazo corto. La mató Tapia. Trata de salir buscando a la derecha. Tiene el Coya ahí. Él le espeje a la de costas. Ahí está Walter Fernández. Tiene el Toti Iglesias. Tiene también a Colombati. Va encarando como es su costumbre. Va Fernández adentro. ¡Cabezazo! ¡Gol de Colombati! ¡Gol de Racing! ¡Colombati! Racing 2, boca 0. ¡Colombati! Allí prácticamente solo con Villarreal detrás de Gatti con un cabezazo. Racing había ampliado mucho los centros. Alcanza la segunda conquista. Alcanzó a tocar. Mal sale Fabri. Anticipa. La lleva con fuerza. Pica Fernández cerca. Lo buscó. Va Fernández. Va Iglesias al medio. Va Fabri también. Va Fabri también. Van los dos. Viene el centro. Centro, centro. Pasado para Medina. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Medina Bello. Racing 3, boca 0. Medina Bello. Y Racing que esperaba la oportunidad. Que estaba precisamente pensando el momento de susto. Exacto para quebrar. Muy buen trabajo de Fernández. Cabezazo. Yendo hacia la pelota de Medina Bello. Pelota que se mete abajo. Muy cerca del palo izquierdo de Gatti. Que no puede ni siquiera rozar el balón. Hay algún problema ya con las hinchadas. Los simpatizantes de Boca. Hay bastante problema ahí. Bastante, ¿no? Carga Medina otra vez a toda la ciudad. Vanza Racing. Va, va, va al fondo Medina. Medina, Medina. Por adentro. ¡El remate! ¡Gol! ¡Iglesias! ¡Gol! De Racing, Toto Iglesias. Asegurando. Racing 4, Boca 0. Aseguró Iglesias. Son demasiadas las ventajas que consigue Racing frente a Boca. Boca que trata de marcar con la línea de fondo. Jugando con el offside. Y Medina Bello que hasta supera la infracción de Gravina. Tira la pelota hacia adelante. Entra Iglesias. Toque corto. El cuarto para Racing. Que sigue contando con grandes facilidades. Viene Walter Fernández. Atención. Pican dos adentro. Uno acuña al otro. Iglesias ganó Fernández. Ganó Fernández. Ganó y le pega Fernández por encima. ¡Falo! ¡El remate! ¡Colombati! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing, Colombati! La facilidad con que Racing llega a poner un hombre frente a Gatti. Es algo realmente llamativo. Walter Fernández que la va a hacer muy bien perseguido por Graziani. Que llega hasta el fondo y va a enganchar así. Pasó de largo Graziani. Lo ve a Gatti adelantado. Le toca con zurda y con efecto. La pelota en el travesaño. Colombati entrándole de frente. Los defensores de Boca. Totalmente fuera de acción. No quisiera estar uno en su humanidad, ¿no? Esto está Iglesias. Colombati. Adentro buscando Iglesias otra vez. Iglesias que llega al fondo. Centro. El cabezazo de Acuña. ¡Gol! ¡Gol! De Racing a Acuña. Racing 6, Boca 0 a Acuña. Lo había tenido en la jugada anterior Racing. De todas maneras, Iglesias que se rehace para buscar la pelota. El toque para Colombati. La devolución para Iglesias que va hasta el fondo. Acuña está detrás de la línea de la pelota. No hay posición adelantada. El cabezazo fácil para Racing, como lo veníamos ya notando y además marcando, señalando a lo largo del desarrollo. Exageradamente fácil para Racing realmente. A punto de finalizar. Final del encuentro. Racing le ganó a Boca en su estadio en Avellaneda. 6 a 0. En la temporada 88-89, Espósito sale corriendo hacia uno de los arcos. Era el instante en el que iba a reanudarse el partido en los segundos 45 minutos. Navarro Montoya está caído. Había recibido una agresión de parte de los hinchas académicos. Y el partido se suspendería. El Tribunal de Disciplina le iba a dar a Boca. Ganado el partido por dos tantos contra cero. Basile y Pastoriza eran los técnicos de unos y otros en aquel campeonato. Boca en la cancha. Número 1, Pogani. 2, Simón. 3, Marquezini. 4, Abramovich. 5, Carrizo. 6, Musladini. 7, Pico. 8, Soñora. 9, Gutiérrez. 10, Villarreal. 11, Berti. El entrenador se llama Carlos Daniel Aymar. Todos los aplausos para recibir a Racing, que forma con el número 1, Ángel Roa. 2, José Luis Brown. 3, Míguez. 4, Olarán. 5, Perico Pérez. 6, Néstor Fabri. 7, Escudero. 8, Banemerac. 9, Decud. 10, Acuña. 11, el colombiano Castaño. Técnico, Pedro Marqueta. Dirige el partido, Juana Antonio Bava. 9, Sombrero. Rodilla. Y el pase para Decud. Se va Decud. Lo marca Simón. Sigue Decud. Llega al área. Llega al fondo. Sale el arquero. Decud tocó atrás. Acuña. Gol. Gol de Racing. Acuña. Un muy lindo gol. Definió con zurda Acuña. Racing 1. Boca 0. Para el tiro libre. Soñora. 5 hombres de Boca en el área. Los 11, los 10 que le quedan a Racing en el campo de juego. Están cubriendo. Allí está el centro de Soñora. El cabezazo es de Berti. Carga Marquezini. Cabecea Marquezini. Gol. Gol de Boca. Marquezini de cabeza. Una mala salida de Roa que se estorbó con un compañero. Empata Boca. Racing 1. Boca 1. No. No. No.